Bien, las estadísticas muestran que ingresa a la unidad de niños quemados un niño cada 36 horas. De enero a la fecha ya se han hospitalizado en esa área 130 niños. La tendencia es que el año se cierre con un promedio de 300 a 320 menores de edad, sobre todo menores de 5 años. Son las principales víctimas de quemaduras por diferentes causas, pero el 90% de estos pacientes se queman con líquidos calientes. Estamos hablando de agua hirviendo, estamos hablando de café, de sopas. De ahí entonces que se llama a los padres a que procuren evitar que los niños ingresen sobre todo a las cocinas, porque ahí ocurren, es en ese ámbito donde ocurren la mayor parte de los accidentes. Evitar, por ejemplo, colocar los sartenes o los mangos de las ollas hacia afuera en la estufa. Evitar, por ejemplo, probar los alimentos líquidos de los niños, que los padres los prueben antes para evitar si están demasiado calientes, que puedan quemarse, que se les derrame o se quemen la lengua o demás. También en cuanto a los enchufes o tomacorrientes, ponerles tapones para evitar que los niños introduzcan metales o los dedos y puedan tener alguna lesión o quemadura a causa de electricidad. Estas son algunas de las sugerencias. Ya este año ya se registró la primera defunción de menor a causa de quemaduras. No ocurría hace tres años. Las estadísticas eran cero, pero ya se contabiliza una persona con quemaduras. Esto fue en el primer trimestre de este año. Este año era una niña cuya edad creo que era inferior a los cinco años. Ahora bien, también dicen que va a ser llevado a los Estados Unidos una menor a la cortomadura. Sí, se trata de la niña Valeria Casco, de dos años. Ella sufrió quemaduras en el 60% de la superficie corporal, quemaduras de grado 3, que dañaron todas las capas de la piel, llegando hasta el músculo. Ella ocupa de una intervención inmediata y bastante especializada de injertos de piel. Es así que ya entre la Fundación de Atención al Niño Quemado, la Fundación Ruth Paz, el hospital, y ustedes como medios de comunicación han hecho posible que ya se haya concretado el traslado de esta niña hacia los Estados Unidos a un hospital de atención a niños quemados. Esta es la especialidad, es en Boston, y ellos ya han respondido afirmativamente a las solicitudes. Es así que se están haciendo todos los trámites de rigor con el visado, permisos de salida de la niña, y ella estaría viajando a la Unión Americana en el transcurso de la próxima semana. ¿Estas quemaduras de esta niña son por líquido? Es una historia bastante peculiar. Ocurrió el 26 de junio pasado. La niña es originaria de Palestina, en el departamento de Olancho. La madre cuenta que había calentado agua. La señora se iba a bañar, ya que adolecía de un severo cuadro gripal. Se iba a bañar, colocó la olla de agua hirviendo en el suelo. La niña entró a la cocina y aparentemente caminó hacia atrás, se tropezó, y la niña cayó sentada dentro de la olla. Permaneció ahí cerca de un minuto, minuto y medio dentro de la olla, hasta que la madre acudió al llamado de otro de sus hijos y retiró a la niña del agua hirviendo, una niña de apenas dos años de edad. No por ser líquido, es que es menor la gravedad, ¿verdad? No, de hecho, sea líquido o sea electricidad, en muchas ocasiones las quemaduras son sumamente severas, que no solo marcan la piel, sino que pueden provocar una discapacidad de por vida en muchas personas.